Bueno, cambio de tema, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reapareció, pero lo hizo en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, publicó unas fotografías, puso, ahí están esas fotografías, con el mensaje en casa Tamaulipas, sostengo reuniones de trabajo con integrantes del gabinete, damos seguimiento a las acciones y proyectos del gobierno del estado, en favor de Tamaulipas, etcétera. Es la primera vez que se le ve al gobernador, desde el miércoles, concedió a conocer que habría una orden de aprehensión en su contra, y por sorprendente que parezca, pues hoy es el sexto día después de que se conociera, el miércoles, el miércoles, si tomamos como primer día, se dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le informó que le congelarían las cuentas, el Instituto Nacional de Migración alertó, pidió especial cuidado y registro para saber si el gobernador había salido del territorio mexicano, pero seis días después sigue la duda, sigue la duda de si el gobernador tiene o no tiene fuero. Por la mañana conversamos con Alonso Aguilar Cíncer, que es el abogado en este caso del gobernador García Cabeza de Vaca. Nos dijo que el viernes habló con el gobernador quien le confirmó que estaba en Ciudad Victoria. También nos dijo que ellos, la defensa, y una defensa tan experimentada y tan calificada como la del despacho del abogado Aguilar Cíncer, nos dijo que ni siquiera ellos saben si hay una orden de aprehensión en contra del gobernador. Realmente no tenemos una certeza de que exista una orden de aprehensión. A través de un amparo ya el juez tendría que informar formalmente al juez de amparo si existe o no la orden. ¿Toma mucho preparar ese amparo? ¿Es cuestión de horas, de días, de semanas? No, 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 no toma mucho tiempo, es cuestión de horas. ¿Para presentarlo quizá hoy mismo? No creo que hoy, pero posiblemente mañana. Entonces, como no saben si hay orden de aprehensión, están preparando un amparo, dice el abogado que se lo van a presentar, lo van a presentar mañana y le van a exigir a un juez que les informe si hay o no esa orden de aprehensión. Ahora, el juez tiene pues hasta 15 días, según nos dijo el abogado, para darles respuesta. Eso por lo que toca, simplemente para saber si hay orden de aprehensión o no. El abogado, el abogado también hizo estas declaraciones sobre el proceder del juez que supuestamente libró la orden de aprehensión contra el gobernador, el juez Iván Arón Seferín Hernández. El gobernador sigue teniendo fuero, pudo haberse librado una orden de aprehensión, vulnerando su fuero constitucional. Quien asume la responsabilidad de violar el juego, finalmente es el juez que en su caso librase la orden de aprehensión. El juez estaría en falta. Sí, una vez que se confirme que efectivamente existe la orden de aprehensión, nosotros vamos a ejercer diversas acciones que nos confiere la ley. Bueno, fuero o no fuero, si lo tiene, puede hacer esto el Ministerio Público, puede hacer esto la Fiscalía, puede o no librar la orden de aprehensión un juez, seguimos en esa discusión desde ayer y además seguimos, porque por ejemplo ayer el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha dicho, si está tan convencido el gobernador de que tiene fuero, pues que se presente ante las autoridades. Ricardo Monreal dijo que, ¿por qué se esconde? Preguntó, ¿por qué se esconde el gobernador? ¿Por qué no da la cara? Si no existe la orden de aprehensión que García Cabeza de Vaca se presente ante la Fiscalía General de la República o ante un juzgado, ante el juzgado de control.